Bien, seguimos aquí en la Espopime, vigésimo tercera edición en la Cámara de Comercio de Lima. Y vamos a dialogar nosotros con el señor Guillermo Vargas, docente, top mentor, también de Innova, ESAN. Muchas gracias por estar aquí en nuestra cadena RCR. Muchas gracias a ustedes y con todo gusto a responder sus preguntas. Bien, siempre se liga, señor Vargas, un emprendimiento con los jóvenes. Ligados a los jóvenes emprendedores, se habla mucho de los jóvenes emprendedores. ¿Es así? Sí, de alguna manera sí. Si uno lo ve, el motor del desarrollo de un país son los jóvenes. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que demográficamente cada vez hay menos jóvenes? Y cuando nos damos cuenta de que hay todo un segmento de la sociedad que cada vez va creciendo, que son las personas mayores de 50 años y que tienen capacidades que los jóvenes no tienen. Entonces, estamos entendiendo de que hay todo un mercado y todo un potencial de potenciales emprendedores que van a ayudar al país, van a ayudar a su familia, van a ayudar a sus clientes, pero que no están siendo vistos por la sociedad, que están normalizando de que los jóvenes sean los emprendedores cuando los mayores tienen mejores capacidades de emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso, por ejemplo? ¿Por qué los mayores tendrían mejores capacidades de emprendimiento? Cuando uno define las capacidades o las características de un emprendedor exitoso, uno se da cuenta de que los que tienen más éxito son los que toman mejores decisiones. Estamos hablando de cualquier edad. Los que toman mejores decisiones, los que son empáticos con los clientes, o los que analizan mercados, o sea, los que tienen capacidad de análisis, o los que no tienen problemas al equivocarse y volver a hacer las cosas. Pero si eso lo llevamos a las personas mayores, las personas mayores por ser de esa edad ya tienen esas características que hacen que tomen mejores decisiones porque tienen mucha experiencia acumulada en los años. Han tenido problemas, han tenido incertidumbre, han solucionado, han tenido todo tipo de obstáculos en su vida, cosa de que los jóvenes, porque no los han vivido todavía, no los han tenido. Entonces los conocen de referencia o de libro. Pero los mayores las conocemos porque las hemos pasado. Entonces una persona que ha pasado muchos problemas es el mejor indicado para solucionar el problema que sigue. Es como ese refrán que dice, ¿con qué capitán de barco irías? ¿Con el que ya naufragó o el que nunca naufragó en su vida? Ahora, ¿cómo se le denomina a esta nueva generación de mayores? La generación de personas mayores de 50 años se le denomina a la generación plateada. Es un término acuñado hace 3, 4 años, pero a lo que refiere son a ese tipo de personas que tiene características similares y tiene potencial similar. Entonces hay muchas organizaciones a nivel mundial que están apoyando el desarrollo de las generaciones mayores porque cada vez son más. O sea, la densidad demográfica de personas mayores al 2050 va a ser mayor que la de los menores de 15 años. Entonces si tienes eso en mente, que van a ser muchísimos más y van a tener mucho más carga para el Estado por el tema de la salud, pues hay que hacer de que su vida productiva se prolongue. ¿Y cómo hacemos de que la vida productiva se prolongue si las empresas consideran que las personas mayores tienen ciertas deficiencias cuando no es verdad? Entonces su vida productiva se puede llevar con un emprendimiento. Este emprendimiento, ¿cómo usted lo analiza en nuestro país? ¿Es difícil hacer una empresa aquí en el Perú? En realidad en ningún país es difícil ni complicado hacer empresa. El asunto es saber cómo hacerlo. Y no me refiero a la parte formal, sino cómo desarrollar un producto, cómo desarrollar un mercado, cómo desarrollar un perfil de cliente, cómo establecer un problema a solucionar. O sea, el alma del negocio es construir un buen producto. Y esa construcción tiene pasos, tiene una forma, tiene un mecanismo probado y reprobado. Y en la incubadora donde estoy, en ESAN, ya van a ser casi cinco años, he visto alrededor de 400 proyectos de todo tipo, de todo tipo, desde los muy tecnológicos hasta los de producción artesanal, de todo tipo. Entonces uno se da cuenta de que hay patrones. Y los patrones llevan a que la idea, por lo general, no es la que va a terminar siendo un éxito en el mercado, sino es la forma en que se ha construido. O sea, si una persona, un proyecto o un emprendimiento llega buscando una solución que le ayude a vender su producto, por lo general no funciona. Pero si un proyecto llega diciendo de que vamos a averiguar si es que mi producto vale la pena o si tiene un mercado, o si tiene un cliente, o si tiene alguien que lo pagaría, se construye desde ahí. Tenemos que encontrarle un mercado, tenemos que entender a qué competencia va a enfrentar, tenemos que decidir a qué competencia enfrentar, tenemos que establecer una propuesta de valor distinta, tenemos que establecer un tipo de cliente, tenemos que establecer un tipo de producto y etc. Entonces ese desarrollo y esa construcción lo que hace es garantizar de cierta medida que el proyecto que salga al mercado tenga cierta cuota de éxito. Finalmente, señor Vargas, ¿se está creciendo en nuestro país los emprendimientos? ¿Usted cómo lo analiza? Sí, cada vez hay más emprendedores. El Perú es uno de los países más emprendedores del mundo. Los visualizados, o sea, los que están con RUG y pagan impuestos, son una muy pequeña parte de lo que en realidad existe. Muchas veces los proyectos nuevos no son formales, porque a veces recomendamos que no tienen que serlo, porque tienen que probar que existe un mercado, que tienen que probar que existe un cliente, que tienen que probar que alguien les paga por lo que ellos hacen. Cuando empiezan a probar y tener ventas, recién formalizas, porque si no, empiezas a formalizar una empresa que no va a funcionar y que va a terminar quebrando. Por eso es importante este tipo de capacitaciones, que se presentan como estos tipos de ventas. Sí, es muy importante lo que hace la Cámara de Comercio difundiendo este tipo de charlas y haciendo entender de que el emprendedor se hace. O sea, no nace, no el negociante, no el comerciante, o sea, es respetable, pero hablamos de emprendedores que tengan negocios, que empiezan en una tienda y terminan con sucursales en todo el país. Es distinto enfoque. Y ese desarrollo, esa construcción de valor para alguien y que alguien lo tenga a bien pagar, eso se hace con una forma, no hay manera de inventarlo. Si alguien no lo conoce, es fácil de intuir. Señor Vargas, ¿cuál sería su mensaje a nivel nacional a los emprendedores, a los que quieren iniciar un negocio aquí en el Perú? A los emprendedores que sigan insistiendo, que si se equivocan, equivóquense sabiamente. Háganlo, midan por qué se equivocaron y aprendan de eso. A los que no han emprendido y los que quieren emprender y quieren desarrollar, que ese es un muy buen camino para crecer personalmente. En principio porque pueden ayudar a la familia, pueden ayudar al gobierno, pueden ayudar a su entorno. Lo que van a hacer es entender un mercado y aprovechar sus circunstancias para beneficiarlos. Porque lo que uno lleva por lo general con los productos es un beneficio para alguien. O sea, le soluciona un problema, le soluciona un dolor. Y eso la gente lo agradece pagándolo. Entonces, hay que buscar esa iniciativa. Si uno no está decidido a emprender, háganlo, equivóquense, no importa. Háganlo mal, porque eso te va a enseñar a que cómo se hace bien. ¿Cómo lo puede buscar a usted para algún tipo de capacitación, alguna consulta? Consultas, con mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Vargas. Mi agencia se llama Blue Marketer. www.bluemarketer.com Hay muchos recursos, hay mucha información que cualquier emprendedor puede leer sin necesidad de ningún pago ni nada. Incluso tengo un validador de ideas que lo he desarrollado con inteligencia artificial que está en modo de prueba, que también pueden utilizar gratuitamente. Hay mucha información para un emprendedor Nobel. Así que, a partir de ahí, ahí tiene un teléfono de contacto, hay un WhatsApp en la página web. Con todo gusto, quien quiera contactarse, estoy para ayudar. Muchas gracias, señor Guillermo Vargas. Él es docente y top mentor de CNOVA ESAN, aquí en la vigésimo tercera edición de Pymes en la Cámara de Comercio de Lima.